Bien, tenemos la siguiente derivada implícita y debemos recordar que para poder realizar este tipo de derivadas tenemos que aplicar la derivada en el primer miembro y después la derivada del segundo miembro y empezar a resolver. Entonces, para la primera tendríamos la derivada aquí de, o sea, todo respecto a x, de x al cuadrado más la derivada de x del producto que tenemos aquí que es xy más la derivada que tendríamos aquí del coseno de y y del otro lado pondríamos la derivada de 8y. Teniendo esto, lo único que nos quedaría aquí por resolver es aplicar la derivada en cada uno de los términos que lo he colocado. Por ejemplo, para el primero sería la derivada de x cuadrada, sabemos que sería 2x, para la siguiente nos quedaría internamente un producto que sería x, por ejemplo, por la derivada de y sobre dx más y por la derivada de x sobre dx, que sería la derivada de un producto, haciendo el uso de la regla de la cadena. Aquí tendríamos que colocar la derivada del coseno de y, que en este caso sería menos seno de y, voy a poner aquí menos, menos seno de y por la derivada de y respecto a x, que sería la derivada de y. Y aquí tendríamos 8 como constante y luego colocaríamos de y sobre dx. Ahora, pues podemos empezar aquí a resolver y tendríamos 2x más x de y sobre dx y de este lado pondríamos nada más a y, porque de x sobre dx nos va a dar 1. Bueno, en seguida tendríamos aquí menos el seno de y por la derivada de y respecto a x y en este lado tendríamos 8 de y de x. Ahora, podemos recordar que por ejemplo, en este caso de y sobre dx, yo lo puedo reemplazar por una y prima. En este caso es para que nos sean más fáciles las operaciones y así tendríamos que colocar aquí 2x más xy prima más y menos el seno de y por y prima y esto es igual a 8y prima. Ahora, podemos agrupar todas las y prima en un solo miembro, que en este caso voy a elegir el primero y me va a quedar aquí por ejemplo, xy prima, aquí nos va a quedar esta y prima que si se dan cuenta está con menos seno de y prima y enseguida tendríamos a menos 8y prima y de este lado los términos que no tienen a y prima, que sería menos 2x y este más y que pasaría aquí como menos y. Ahora, factorizamos a y prima de este lado y aquí nos quedaría x menos el seno de y, vamos a poner el seno de y y aquí nos quedaría menos 8 y esto es igual a menos 2x menos y. Posteriormente a eso tendríamos que bajar un poquito acá y y prima finalmente sería y prima igual a menos 2x menos y y debajo tendríamos en el denominador a x menos el seno de y menos 8 y prácticamente esto vendría a ser nuestro resultado que tendríamos y prima. todo esto de acá, todo esto de acá, que es la derivada implícita, veamos otro ejemplo, en este caso tenemos seno de x más y en su argumento y esto es igual a e elevado a la x más y, entonces posteriormente a esto sabemos nosotros que tenemos que derivar de este lado, voy a derivar a quien, sería en este caso al seno de x más y y de este lado nos quedaría es igual a la derivada de x más y, entonces lo voy a poner así, entonces al aplicar la derivada del seno, sabemos nosotros que nos da un coseno, sería coseno de x más y por la derivada de lo que está dentro, dentro de este caso sería la derivada de x más y y esto sería igual a e a la u y la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u, entonces aquí tendríamos que colocar la derivada también de x más y y que esto multiplica a e elevado a la x más y. Teniendo este paso, entonces aquí nos quedaría el coseno de x más y, así de esta forma, que lo voy a poner incluso en paréntesis y vamos a agregar aquí a la derivada de lo que nos queda en esto, que sería por ejemplo, derivada de x sobre de x más la derivada de y sobre de x, de este lado, voy a poner así también, para que no nos confundamos, y aquí de este lado tendríamos exactamente lo mismo, voy a poner aquí primero e a la x más y por de x sobre de x más de y sobre de x. Recordemos este cambio que tenemos acá, para que no se nos haga más difícil, entonces en el primero nos daría 1, o sea, este de x sobre de x nos da 1 y por coseno de x más y nos daría lo mismo, entonces aquí teníamos coseno de x más y, para el siguiente tendríamos coseno de x más y, aquí de y sobre de x que sería y', entonces puedo poner coseno de x más y y todo esto por y', de este lado nos quedaría e a la x más y, en este caso sería por 1, que de x sobre de x da 1 y del otro lado tendríamos más e a la x más y por y', por lo tanto, recordando que podemos agrupar, entonces aquí me quedaría en el primer miembro, coseno de x más y y todo esto por y', en el otro lado nos quedaría menos e a la x más y, y todo esto por y', y todo esto por y', de este lado nos quedaría e a la x más y, que es este que tengo aquí, y este coseno de x más y que está sumando pasaría a restar en el segundo miembro, coseno de x más y. Ahora, factorizando aquí a y', esa factorización nos va a dar, si observamos bien, nos va a dar y', y aquí nos daría coseno de x más y y para este lado sería menos e a la x más y, esto sería igual a e a la x más y menos el coseno de x más y. Ahora, lo que nos queda sería mandar, o sea, esta parte de aquí, que está multiplicando, pasaría a dividir, entonces esto nos quedaría e a la x más y menos el coseno de x más y y todo eso dividido entre el coseno de x más y menos e a la x más y. Ahora, si observamos esto, nos damos cuenta de que tanto esto de arriba con lo de abajo tienen un parecido similar, a diferencia de que en este es más, aquí es menos, en este es más y aquí es menos, pero esto yo puedo factorizarlo de la manera de que el signo me quede de la siguiente forma, e a la x más y menos el coseno de x más y, entonces aquí yo podría factorizar el signo menos y que esto me quede como e a la x más y y aquí me quede como menos también coseno de x más y. Al hacer esto, prácticamente todo lo que tenemos aquí como e a la x más y menos coseno de x más y lo podemos simplificar y finalmente nos puede quedar lo siguiente, que sería este más con este menos, daría menos y el resultado sería menos uno. Por lo tanto, por lo tanto, yo puedo justificar que dy sobre dx es igual a uno, menos uno, perdón.